Hola que tal gente de youtube y de facebook nos ven como estan el dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal y el dia de hoy vamos a jugar en la tragamonedas amigos star 3 el dia de hoy vendria siendo una revancha amigos porque perdimos cruelmente el dia de ayer asi que vamos a ver si sacamos una buena jugada por aqui ojala que sea asi amigos porque ya no queremos mas derrotas ayer perdimos en las tres maquinas que jugamos jugamos pinball jugamos tragamonedas y perdimos en todas asi que ojala que salga bien el dia de hoy acabamos de echarle la revancha a la pinball de loteria y alcanzamos a recuperar una parte vamos a ver el dia de hoy si la star 3 tambien esta dispuesta a soltar asi que sin mas que se deje caer con todo vamos a empezar de la siguiente manera vamos a poner a la campanita por 15 vamos a poner a la sandia por ni mas ni menos que por 35 y al barcito por 10 amigos asi que sin mas una apuesta de 60 varos vamos a ver si nos alcanzamos a llevar algo chingon primer premio cae el 7 un premio bastante bueno hay que seguir dandole amigos cada vez que nos caiga la sandia va a ser un premio bastante alto asi que vamos a darle amigos 777 amigos el numero de la suerte ay wey estuvo a 1 amigos a 1 de que nos caiga amigos siempre que nos caen 3 numeros iguales normalmente tenemos bastante suerte amigos ahi esta era cayo el primer premio amigos empezamos con todo vamos a ver y la tenemos exactamente 400 pesos de ventaja me he dado cuenta que aqui cae mucho la sandia y pues el barcito tambien de repente nos deja sorprendidos entonces el unico premio que estuve dudando en apostar era la campana el dia de ayer aposte la naranja pero pues no me salio bien como se acuerdan entonces le cambie a la campanita vamos a ver si nos da resultado o se va a llevar todo el credit o la sandia amigos con que sea una vez oiga no sea mala onda amigos imagínate nos cae de volada la sandia ya nos alcanza a subir bastante aqui la este la campanita nos tira paro recupera la mitad de nuestra apuesta porque son 60 varos vamos a ver amigos vamos vamos si se puede amigos si se puede que caiga una vez mas esa sandia pienso que va a caer los balones pero al final pues nos traiciona amigos ay wey no manches me emocione amigos me emocione me cae pensé que iba a caer otra vez la sandia amigos pero fuimos troleados no cae el balon amigos se pasa a la manzana vamos a seguir jugando no me ha caido tampoco la campana esta cayendo mucho el 77 entonces por ahi vamos a tratar de tambien de de este no se si apostar tambien dos premios grandes ustedes como ven estaria chido tal vez ahi esta era la primer vez que cae la campana nos da 150 volvemos a subir hasta los 1000 pero pues se supone que deberiamos de ir sacando este ganancia alcanzamos a llegar cuando nos cayo hasta 1400 amigos a huevo papa barcito amigos vamos a ver cual nos da amigos ahi esta era nos vuelve a recuperar amigos con que caiga una sandia ya chingamos amigos ay wey naranja ay wey 30 pesos nos hubiera dado la sandia amigos imagínense hubiera pasado de los 1200 amigos y con eso si me pelaba la neta amigos vamos a darle ya no me habia caido el barcito con sonido ese esta bueno porque a veces te da el de 100 amigos te da el de 100 entonces mira tenemos oportunidad todavia de duplicar en corto lo bueno mira se esta saltando a la campana y nos recupera media puesta amigos ya nos cayo el barcito mira no se si vaya a regar la universidad vamos a ponerle 10 al 7 y a la campana vamos a seguirle por 15 amigos ya nos cayo el barcito ojala que no la riegue oh no se si la estrella amigos no se si la estrella vamos bajando poco a poco le estoy pensando amigos no se si apostar la estrella subirle mas la apuesta a la sandia amigos porque vamos bajando a una velocidad muy cabrona amigos ahora si nos cayo la naranja es un premio que cambie por la campana vamos bajando vamos bajando ya no se volvió a aparecer le saque que fuera el barcito amigos vamos si se puede amigos a huevo papá nos alcanzo a caer otra vez la sandia amigos mira prácticamente tenemos amigos este tenemos 1600 casi 1700 por 3 pesos yo digo que con 1800 si nos pelamos y vamos a cambiar un poco la apuesta vamos a ponerle a la sandia como ya cayo vamos a ponerle por 25 vamos a ponerle 5 al bar porque la neta si me remuerde vamos a ponerle 15 amigos y vamos a ponerle a la campana no esta cayendo amigos la verdad no esta cayendo vamos a ponerle 10 ahí vienen siendo 25 ahí son los 60 amigos 25 si ahí son los 60 así que sin más vamos a seguir jugando amigos puro premio grande amigos puro premio grande se va a ir el día de hoy amigos nos da 50 y perdemos solo 10 pesos el gane también puede estar en un 7 en una estrella por ahí puede pasar amigos sigue estando por 25 la sandia aunque tengo miedo amigos ay wey todas las veces justamente en esa campana amigos ya no nos acompañó la suerte amigos ay wey amigos de 1700 ya perdimos 500 nada amigos nada me cae no se si fue una malísima apuesta pero esta regular amigos pero no mira se ciclo esto amigos ya no volvió a soltar ningún premio amigos puro premio pequeño está dando amigos no me ha dado ni siquiera un 7 pequeño una estrella pequeña vieron justamente antes se detiene normalmente se pasa debe de haber un equilibrio tal vez amigos entre premios pequeños y premios grandes me emocioné pensé que la estrella nos iba a tirar paro 7 7 7 ay wey amigos en que problemón me vine a meter mira fíjense está cayendo la campana amigos voy a apostar solo la estrella amigos hasta que hasta que nos caiga amigos vamos a apostar estos dos solo estos dos amigos así que sin más con 88 por 8 por 8 64 tenemos 7 vueltas amigos recuperamos nuestra apuesta ya amigos otros mil pesitos se van a ir amigos ya empezó a caer el 7 porque este no no lo tenemos apostado ahí está papaja huevo amigos ay wey amigos nos alcanzamos a recuperar amigos porque nos lo dio de 40 varos amigos 1600 amigos más 347 son 1900 un premio bastante bueno amigos tenemos 47 para jugarlos y la neta que vamos a hacerlo de la siguiente manera un múltiplo vendría siendo 9 9 por 5 vamos a darle por 4 amigos vamos a ver si nos alcanza a caer todavía nos alcanzamos a rifar con un buen premiazo 1600 recuperamos 900 y así que está bastante buena amigos pensé que iba a caer las copas me cae amigos me traumaron amigos después de que la alcanzamos a la regar porque no nos cayó este ya no confía así que ya se la saben amigos yo soy un mundo tragamonedas y nos vemos hasta un nuevo video ahí está era vamos por esos mil amigos vamos por esos mil vamos a seguir jugando tenemos que nos caiga un solo premio y vamos por mil pesos de ganancia dos mil varitos vamos a ver si caen todas las vueltecitas que vamos a tener igual y si cae amigos igual y si cae nos lo dio de 40 la estrella amigos por eso rifamos la mera verdad amigos porque ya teníamos un pie afuera en pérdida amigos ya se está citando otra vez amigos nos alcanzó a dar una sandía fíjense si la hubiera nos teníamos apostado por bastante lanita si nos alcanzábamos a llevar un rayadón grande uno cerca de la estrella y así que se borra la oportunidad de poder ganarlo nos debe de caer el premio en esta y en la siguiente vuelta para llevarnos los 2000 si no los perdemos amigos así que sin más nos vemos hasta la próxima adiós amigos vamos a apostar los 23 ahí amigos vámonos porque aquí espanto 900 varitos adiós